Y mira que bonita se ve Como dice, cuando asumí tu alcance Y esa boca de miel Estando yo a tu lado Quisiera hacer pensamientos Para estar dentro de ti Para saber si me quieres Como es tu y yo mami Para mi crey si Esto lo dice Tu mero mero Solito a mi salatina Este Juan No te confundas Piensen para ustedes Para los chiquitos del boss Mira que bonito baila Esta noche Esta es la parte de mi muñeco 100% Lleven mis lejados Como dice Para Fernanito Esta Wendy Para Juan Carlos Lucia Shecker El delo de no se puede estar Como dice ¿Sabor? Para que vengan si es el chino Este carnicero Que puede ser el que puede estar Haciendo bailar a la Unión Americana 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 ¿Cómo se llama? Garrote, garrote, garrote Garrote, chiquita y grandote Dice con todo mi amor para Marino Quiero impactar el garrote Deporte de chica Con mucho amor Garrote, garrote Garrote, chiquita y grandote Dice dos claveles en el agua No se pueden marchitar Dos amores que se quieren Maquillazo 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 Maquillazo